Moracumo Art Reconstrucción De los murales saboteados Todo esto Es Lo que se volvió a hacer con Moracumo Art Dos diseños de Moracumo Art Trabajo de 7 días Recuperamos hasta el pulpo Y el de este sapo Un sapo Un ave La rata que se pudo recuperar Y este diseño es ecológico En contra de la contaminación De los ríos y los mares Moracumo Art Periódico sociocultural Presente